¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Y la seña del sol Mándame la seña del sol de los Andes Y el campesino gritó Soy indio puro, legítimo Los de mi pueblo también Ustedes no son peruanos Son españoles o cruzados Son familia de Pizarro Yo soy Reyes Familia de Inca Rey Inca Rey es hijo de la Madre Luna Y del Padre Sol Inca Rey amarró el sol para que el tiempo durara También amarró al toro Gran hombre mandaba todo Hacía caminar las piedras España lo llamó Por eso construía un puente de oro sobre el mar Para llegar a España Antes de terminarlo Pizarro lo mató con armas Malas Inca Rey solo tenía Huaraca ¿Cuándo llegará? Le cortó la cabeza Y la mandó a España Su cuerpo quedó aquí Dicen que en España su cabeza está viva La barba le está creciendo Todos los meses la afeitan Ahora no hay Inca Rey Cuando murió Llegó Jesucristo poderoso del cielo Él no tiene nada que ver con Inca Rey Que está en la tierra Cristo está aparte No se mete con nosotros Tiene el mundo en la mano como una naranja Cuando el mundo se voltee Va a regresar Inca Rey Y va a andar Como en las épocas antiguas Entonces todos los hombres Cristianos y gentiles Vamos a encontrarnos Todo esto lo saben Cerros y Punas Inca Rey ha hablado con Sarasara Solimana y Achataewa Esas montañas lo han visto Son las más altas Por eso ven más lejos y saben todo ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Y nacería el sol Cuando llegará el sol Mándale El sol Mándale Mándale Mándale